En el libro Grecia para todos, la historia de la antigua Grecia, su cultura y su legado del estudioso de la mitología griega, Carlos García Agual, se nos hace una comparación muy interesante entre dos de los más grandes héroes de la famosa guerra de Troya, Aquiles y Héctor. Por un lado, tenemos a Aquiles, el protagonista de la Iliada, memorable poema épico de Homero. Según Carlos García Agual, Aquiles, hijo del rey tesalio Peleo y la diosa marina Tetis, pertenece a un tipo de héroe de corte mítico tradicional. ¿Qué quiere decir ello? Que la intención de Aquiles en la guerra de Troya se da por la fama, por alcanzar la gloria. El carácter implacable y trágico, ya que se ha vaticinado que morirá joven, hace que Aquiles acepte su destino y busque dicha gloria, que es a fin de cuentas una manera de ser inmortal, es decir, vivir en la memoria de los demás como un ser extraordinario. Pero no solo alcanzar la gloria lo mueve, es tremendamente sabido que el tema de la Iliada es la cólera de Aquiles, cólera que se ve desatada tras la muerte de su amado amigo Patroclo por manos de Héctor, príncipe de Troya. Aquiles, enfurecido, venga la muerte de su amigo, matando a Héctor a las afueras de la amurallada ciudad, para luego amarrar su cadáver a los caballos de su carro y arrastrarlo alrededor de las murallas, en son de burla y de desprecio. No obstante, cuando Príamo, padre de Héctor, le pide consentidas palabras a Aquiles que le regrese el cuerpo de su hijo para luego brindarle unos funerales dignos, el héroe griego muestra compasión y le regresa el cadáver de su hijo. Ahora bien, según Carlos García Agual, es Héctor la verdadera contraparte de Aquiles. Héctor es un héroe de corte moderno, que no lucha por fama o gloria, sino por un deber cívico, defender la ciudad de Troya, defender a su familia, a los suyos. Héctor tiene una característica más cercana a lo caballeresco donde el honor y el deber se imponen. A diferencia del poderoso Aquiles, que es un héroe con características de semidios, Héctor es marcado por la fatalidad. Aunque en un primer momento mostrará su lado humano al dudar si enfrentara a Aquiles o no, decide enfrentarlo aceptando así su tragedia. La muerte de Héctor es brutal, y a pesar de ser vejado, la imagen que nos llega hasta nuestros días sigue siendo la de un héroe cuyo ideal va más allá de la de obtener un botín, como lo desea por ejemplo Agamenón, u obtener la fama y gloria como lo desea Aquiles en un principio. Finalmente, como asegura Carlos García Agual, es el mismo Homero que determina la importancia heroica de Héctor, ya que a pesar de las vejaciones que sufre su cadáver, se le logran dar unos funerales dignos, y es a fin de cuentas un homenaje de Homero al héroe más humano. Gracias.